Tengo muchas ganas de verlas. Fernando Valero, director y guionista de Sombras de Muerte, cuenta la felicidad que siente luego de que este corto fuera seleccionado en el Festival de Cine de Los Ángeles. Es un festival de cine en Hollywood, recibe películas de todas partes del mundo, estamos compitiendo actualmente contra 26 películas, hay películas francesas, italianas, japonesas, somos los únicos de habla hispana en este festival y el jurado es integrado por miembros de la industria cinematográfica de Hollywood, o sea que es un logro muy importante para Cali, el cine caleño y para todo el talento de nuestra región. Oscar Rodríguez, actor de esta producción, dice que esta es una gran oportunidad de mostrar el talento local en la meca del cine. La oportunidad para poder mostrar nuestro arte y estamos muy contentos de que el festival nos lo reconozca de una forma impresionante y que ahora sí recibimos el apoyo de todos los medios, de toda la gente que quiere montarse en este bus, darse cuenta de que hay oportunidades para mostrar nuestro cine, nuestro talento a nivel internacional. Este corto está basado en la historia de una familia del Valle afectada por el conflicto armado. Sus realizadores aseguran que a través del séptimo arte quisieron llevar un mensaje de paz. La producción es 100% colombiana, es una historia de amor en medio del conflicto armado, que nos lleva a reflexionar sobre la terminación del conflicto en Colombia y a pensar sobre todos estos grandes problemas que tenemos en nuestro país. Para ellos esta nominación es la oportunidad de hacer un llamado para que se apoye más al cine colombiano. Hacer cine en Colombia es muy complicado, no hay recursos, hay muchas ideas y recibimos poco apoyo de las empresas privadas. Obtuvimos la ley del cine y solo dos empresas creyeron en la producción y recibimos el apoyo de ellos, más apoyo de amigos, de familiares y hasta el punto de tener que vender mi vehículo para terminar la película. Hoy estos caleños esperan dejar el nombre de su ciudad y de su país en alto, en Los Ángeles Cine Fest, uno de los festivales más importantes del mundo.